determinar el módulo de la aceleración con que se mueve un bloque de masa de 4 kg y a él se le aplican fuerzas de 36 N y 60 N respectivamente, tal y como muestra la figura. Sacando nuestros datos, tenemos que vamos a hallar la aceleración del sistema cuando el bloque tiene una masa de 4 kg. Las fuerzas que intervienen en el sistema tenemos F1 de 36 N y F2 de 60 N. No olvidemos que por las leyes de Newton tenemos para la dinámica que la fuerza es igual a masa por aceleración. Pero debido a que el sistema interviene en dos fuerzas, vamos a trabajar sumatoria de fuerzas. Para ello, observamos nuestra gráfica y a través de nuestro diagrama de cuerpo libre, vemos que F2 va a la derecha, sería positivo, y F1 que va a la izquierda sería negativo. De ahí es que surgen estos signos. Igual a masa por aceleración. Procedemos a despejar la aceleración. Por tanto, la masa que estaba multiplicando pasa al otro lado a dividir, quedándonos la fórmula F2 menos F1. O viceversa, menos F1 más F2 sobre la masa. Sustituimos fuerza 2, 60 N, F1, 36 N, dividido por la masa de 4 kg. 60 menos 36, nos queda 24. 4, simplificamos, quedándonos 6. Unidad de medida internacional de aceleración, ya sabemos que es metro sobre segundo al cuadrado, y queda calculado y hallada la aceleración del sistema.